...que se mantuvo aferrada a los principios y que en medio de la crisis, en el marco de la dictadura y demás, exaltaba el rasgo cooperativo como un rasgo diferenciador. Esas son las cosas que se discuten. Sí, hay un concepto que nosotros que pertenecemos al Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos se acuñó desde el inicio de nuestra institución en 1958, en el sentido de que la cooperación es una herramienta de transformación social. Dentro del universo cooperativo, hablamos de mil millones de asociados, de trabajadores, de dirigentes que pertenecen en todo el mundo al movimiento cooperativo, están estas dos concepciones. La concepción de la herramienta transformadora y la concepción complaciente, de alguna manera, con este sistema dominante.